Ya, una mirada, dices... También dije que te superé, y no te había superado Un año dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé, y no te había superado Y tu amarito la mire, la mire, la mire Y estaba bailando sol, bailando sol No me pegué, no me pegué, no me pegué Y así se fueron las horas, mi balderón No solo dime, dime de lo que quieras De los que yo te olvide Cuando se está tomando, las palabras te olviden Hoy te quiero, pero yo no hice algún día borracho Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé, y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé, y no te había superado Y tu amarito la mire, la mire, la mire Y estaba bailando sol, bailando sol No me pegué, no me pegué, no me pegué Y así se fueron las horas, mi balderón La mire, la mire, la mire, la mire Y estaba bailando sol, bailando sol No me pegué, no me pegué, no me pegué Y así se fueron las horas, mi balderón Y así se fueron las horas, mi balderón ¡Suscríbete al canal!